Creo que estamos haciendo justicia y hoy día cuando estamos firmando estamos haciendo realidad y concreto nuestro compromiso. Yo creo que cuando hay voluntades, como se dice, querer es poder, hoy día tanto la alianza público como es el municipio y la privada como es el comercio va a ir en beneficio de nuestro querido adulto mayor. Es una muy buena iniciativa y de hecho no solamente va a ser para el comercio, yo tengo entendido que después hay algunas líneas de transporte de pasajeros que también se están uniendo a estos beneficios. Con esto nos da la posibilidad que nosotros los adultos mayores volvamos a incorporarnos al movimiento de la ciudad con respecto a las compras. Es muy importante porque usted sabe que a medida que van pasando los años las enfermedades se siguen aumentando y lo peor de todo es que los sueldos de la gente cuando va jubilando, en lugar de mantenerse, sigue bajando. Cualquier cosa que necesiten para el hogar, alguna remodelación, queremos estar ahí presente con ellos y queremos aportar también, como le decía recién, un granito de arena para que ellos puedan sentirse más aliviados y no llegar a fin de mes sin nada en el bolsillo. Un gran avance porque es importante la integración y la conciencia social. Se hace mucho cuando se trabaja de la mano, tanto el sector privado y cuando el sector privado tiene ese grado de sensibilidad y es acogido por la autoridad. La verdad que muy contenta por todo esto porque vamos a recibir nosotros los adultos mayores un beneficio, un descuentito que siempre es bien recibido para nosotros. Feliz, contenta.